Hola amigas, amigos, pues queremos comunicaros que por fin el 11 de enero comienzan las clases online de yoga desde Casa Cuadrao. Estamos muy ilusionados con esto, esto es algo que lleváis mucho tiempo pidiéndonos y bueno, pues... Bueno, la idea es que tengamos sesiones entre semana y también los fines de semana. Entonces, para despertar por las mañanas voy a estar yo dando las sesiones de 7 a 8.15 de la mañana. Vamos a estar haciendo yoga, también vamos a estar introduciendo animal flow, ejercicios de movilidad, movimiento para poder ganar fuerza, flexibilidad, movilidad... Y vamos a terminar siempre con unas meditaciones cortas, relajaciones, para empezar el día con mucha energía y muy concentrados. Conmigo yo estaré los jueves por la tarde, a las 7 de la tarde y seguramente también los sábados las sesiones de movimiento de yoga las daré yo. Mis clases de yoga pues serán más meditativas, sin interrupciones y con muy poquitas correcciones. También haremos pranayama y movimiento meditativo, que me gusta mucho. Terminaremos siempre las sesiones con una meditación. Las sesiones las podéis ver repetidas, quedarán grabadas. Entonces, si las queréis hacer más días, pues solo tenéis que repetir la sesión. Los sábados son días más especiales y solo van a ser cada 15 días. Son sesiones más largas para poder enriquecer la sadhana, la práctica. Y son de 9 de la mañana a 11 y media. Y ahí va a haber un poquito de todo. Va a haber movimiento y yoga sana con Dani. También va a haber meditación, charlas sobre filosofía de yoga, mindfulness, herramientas que nos pueden servir en el día a día, círculos de compartir con todos los que estemos. Así que estamos súper emocionados de empezar esta nueva aventura online. Y van a poder reservar a partir del 1 de enero, pero ya pueden hacer la pre-reserva. Tenéis toda la información en la página web y bueno, si tenéis cualquier pregunta, pues no tenéis más que contactarnos a través del email o redes sociales. Gracias y practiquaremos juntos desde casa. Hasta pronto.